Mamá se merece un homenaje de la comunidad científica. Dale, Elena. Quiero hacer mi propio duelo, por favor. ¿Querés emborracharte como cuando se murió papá? Soy oficial de la policía científica, Josefina Cócolo. Tocan el chelo de manera brillante, hace sus propias composiciones. ¿Usted notó o no que Tadeo habla solo? Estoy tratando de darle un futuro a mi hijo. Y bueno, anda a buscar a su padre, entonces. De ningún modo voy a aconsejarles a mis clientes que se sometan a ninguna prueba de ADN. ¿Acaso a sus clientes le tienen miedo al resultado? Si nosotros no cumplimos con nuestro deber, nos convertimos en unos vendepatrias. A mí me parece reconocerme en ese bebé y ella me mira a mí como si... Como si fuera tu mamá. ¿Por qué no querés quedarte en el laboratorio? Con lo que te costó que tus viejos entendieran por dónde venía el negocio. ¿Querés desocia a la delirante esta que se cree madame Curie? Si querés que se quede, me parece que vas a tener que transar un poco para que se entusiasme. Ya hace rato que no tomamos pericias judiciales. Pero es un buen momento para volver al ruedo. ¡Ojuremos con gloria a morir! ¡Riva la patria! Para saber lo de su padre hay tiempo. Pero saber que tiene dos hermanos cambia la vida. Gustavo no quiere salir abajo de la cama. ¡No! ¡No! Con una muestra de sangre o de saliva. Ya está. ¿Mamá? ¿Cuántos años tenías cuando te dieron el primer beso? Quiero saber si la policía, ella es tu novia. ¿Te parece que es mi problema? ¿Le decís toda la verdad a ella? ¿Seguís con esa chica por la que me dejaste? No. Podemos almorzar tirados en la cama. Siempre estás con los largos de punta, Elena. ¿No se te ocurre nada para que se me pase? Sigo a dormir. ¿No te enojas? Yo me puedo quedar un par de horas más por día. ¿Te harías eso por mí? Eso es muchas cosas mal. No me es fácil concentrarme teniéndote tan cerca. ¿Cómo que no conocés a Mariana de Autria? No entiendo. Me estás volviendo un poco loca. Escuché muchas veces eso. La ciencia avanza, que el cáncer tiene cura. Pero ahora, ¿qué pasa ahora? Es su derecho el negarse. Este análisis es una invasión a su intimidad. No hacemos todo el tiempo para otros. Quiero saber. ¿Qué querés saber? Una verdad que no se discuta. Este lugar tiene más secretos de los que parece. La ciencia avanza, que el cáncer tiene cura. La ciencia avanza, que el cáncer tiene cura.